La Dirección General de la Ciudad de la Ciudad de México La Dirección General de Obras del Gobierno de Canelones inició los trabajos de pavimentación en el Camino Fole que conecta las localidades de Progreso y Juanicó. Hoy en el reporte diario te adelantamos todos los detalles. Como los otros camineros, las otras partes de Caminería Rural son parte de las políticas públicas de esta Intendencia donde nosotros hemos marcado bien claro dos tipos de programas. Mantenimiento en Caminería Rural, que es lo que se hace tradicionalmente tanto por OPP como por Administración y un programa de cambio de estándar donde ya hemos venido avanzando. Los últimos caminos han sido Perrugos-Ría y Las Pedritas-Empanto. ¿En qué consiste? Este es un camino que está jerarquizado y que esa jerarquización implica que tiene todas las condicionantes para que se pueda hacer su cambio de estándar. Es decir, es un camino importante. El Camino Fole une Progreso con lo que vendría a ser el Camino Gigante de la zona de Juanicó, una zona productiva. Y lo que se está haciendo acá es, en sus 8 kilómetros con 800 metros, la mejora en cuanto al pavimento, pero principalmente todo lo que son los drenajes pluviales, sus alcantarillas, la base y después una carpeta asfáltica de un ancho de 6 metros que sin lugar a duda va a mejorar la calidad del servicio de este camino. Además, se realizará la sustitución de cruces y reconformación de cunetas para proveer un óptimo funcionamiento hidráulico. El proyecto mejorará las condiciones de transitabilidad y seguridad a los residentes de la zona. La obra culmina con la señalización vertical y horizontal. Nuevamente, el otro día en la Facultad de Agronomía, nos reunimos con los vecinos donde les dimos a conocer, entre otras cosas, el proyecto en que consistía. Acá hay un grupo de técnicos nuestros pertenecientes a la oficina técnica que han trabajado con mucho esfuerzo principalmente porque no es solo el tema del pavimento, sino principalmente en la actualidad el tema de los que son los drenajes pluviales. Con respecto a eso, ese día se transmitió, se transmitió el costo. Hay una inversión de 81 millones de pesos para la construcción de este camino que sin lugar a dudas lo justifica y va a pasar a sumar en cuanto a la cantidad de kilómetros que nosotros tenemos pensado para este quinquenio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!